Yo no he venido aquí así para contentarles a ustedes y decirles, ala, como yo soy muy bueno, esto está resuelto. He venido aquí para explicarles cómo se ha hecho, para escucharles, para escucharles, y hay una posibilidad legal, legal. Denos información, por favor. Sí, bueno, es la que está en la ley, es decir, un recurso de reposición a ese concierto y que no se considere evidentemente. Lo que ha pasado en Aragón, por ejemplo, lo que ha pasado en Aragón. En Aragón se han asignado una serie de líneas, un colegio concertado, el consejero lo ha firmado y un juzgado ha dicho, pero no, le tiene que hacer la reposición de las líneas. Es diferente, es diferente. Es una decisión que ya está tomada. Evidentemente esa decisión está tomada. Ya está tomada, ya podemos empezar a referirlo. No, por favor. No, perdona, te quiero preguntarlo. Yo le contesto. Una vez que se publica la resolución en el diario oficial que está publicada y la titularidad cierra el concierto, tiene la posibilidad en el plazo de un mes, si mal no recuerdo, de recurrir esa decisión a cumplir a dos años. De la siguiente manera, es evidente que, por respeto a todos ustedes, a todos los que estamos aquí, evidentemente no puedo cerrar esto diciéndole, pues marchen ustedes a su casa y yo no. Lo he dicho antes. Esto a mí no me gusta, no lo he dicho nunca. Aquí yo le prometo y prometo, ¿no? Sino simplemente si escucho a la gente, la escucho y le aplico el criterio con la mejor voluntad. El camino, antes me lo preguntaba usted, lógicamente no está agotado, pero no porque lo diga yo, ni para quedar bien aquí, sino porque no está agotado, en el sentido de que tenemos un tiempo de recurso y en ese recurso, con ese escrito que se hace de recurso, lo que hay que hacer es exponer, pues esto no está muy interno aquí y por nuestra parte, yo tengo el deber, lógicamente, de intentar buscar si existe algún requisito para aplicar lo más favorable para que eso pueda que se sienta. Pero yo no le prometo absolutamente nada, porque no... Señor José, le dice que tiene el deber de estudiar ese recurso, pero yo le pregunto, y basado en algo que ha comentado usted más anterioridad, que es la franqueza para la que usted habla, ¿tiene también la intención? Yo tengo la intención de aplicar el mejor criterio para este y para todos los derechos. La pregunta es, ¿tiene usted la intención de aplicar un criterio lo más cercano a nuestra demanda? Sí, pero sin discriminar o sin aplicar un criterio diferente a otros centros en las mismas circunstancias, en las mismas circunstancias. En las mismas. Las muestras son muy especiales, como usted ha podido ver, son muy especiales. Para eso, como en todo el mundo, hemos expresado nuestra opinión con respecto y eso es lo principal. En cualquier caso, a partir de ahora, es evidente que aquí no podemos estar viniendo todos los días y, como ha dicho Carmen, si ese recurso llega a presentarse, pues mantendríamos un diálogo con la titularidad y la asociación de padres. Una cuestión, por favor, ¿qué tiempo medio habría para cumplir desde que se presentara el recurso? Que los padres tuviéramos cierta constancia de cuándo nos podamos matricular, dónde, qué, cómo. Ahora mismo el plazo legal, yo no me acuerdo exactamente, pero esto tenemos que resolverlo en esta manera los 15 días con WICAR. Muy amable y gracias a todos.